Hoy hacemos una saludable ensalada de chochos. Vamos a cortar la lechuga en tiras muy finas y la mejor forma de hacerlo es de esta manera. Enrique me las va pasando y yo las iré montando en una bandeja. Ahora intentaremos conseguir una buena presentación porque la comida no solo entra por la boca sino también por la vista. Vamos con la cebolleta que la vamos a cortar en tiras alargadas. Cortamos de un lado y ahora del otro. Las ponemos en la bandeja. Ahora vamos con el tomate que cortaremos en cuadraditos pequeños. Los colocamos en la bandeja. Cortamos por la mitad del aguacate. Esta es la mejor manera para sacar el hueso sin romper el aguacate. Ahora lo cortamos en tiras y también en cuadraditos. Mila va colocando las tiras y los cuadraditos en medio. Ha llegado el momento de presentar al rey de la fiesta, los chochos. También conocidos como tarwi o altramuces y les corresponde presidir el centro de la bandeja. Aquí te dejamos la receta de los que hacemos nosotros caseros. Ahora vamos a montar un plato y esto es lo que se nos ha ocurrido. A ver qué te parece. Si tienes cualquier sugerencia, cuéntanosla. Así todos aprenderemos. Colocamos la cebolleta alrededor del aro metálico. A continuación la lechuga. Rodeamos con las tiras de aguacate. Y encima de la lechuga el aguacate picado. Llenamos el aro grueso con los chochos. Compensamos por todos los lados para que no se nos ruede el del centro antes de empezar con la segunda capa. Y como el centro de las dianas es rojo, este será el sitio reservado para el tomate. Los chochos y el tomate tienen que estar a la misma altura que la lechuga para que al quitar los aros no se caigan unos encima de otros. Ha llegado el momento, crucemos los dedos. Perfecto, esta simpática diana puede ser una buena forma para que los niños coman ensalada. Ya solo queda alinearla al gusto. Y así es como queda. Esperamos que te guste y salud para todos. Adiós. 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 Adiós.